El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana última detalles para el primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado, que se realizará este martes a las 8 de la noche en Canal 44. El Instituto Electoral lo que espera es la participación, escuchando o viendo el mensaje que cada uno de los candidatos transmita. Aunque la invitación fue abierta para todos los medios de comunicación, Televisa y Azteca no transmitirán el debate, aunque varios medios ya confirmaron su participación. Hasta ahorita son 10 empresas de radio, equivale a 59 estaciones, 7 empresas de televisión, que equivale a 12 canales, más los estudios CD, Canal 7 y Canal 44. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina